Este soy yo, y es tan real el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Que seas feliz, aunque no sea que a mi lado, porque te amo, que seas feliz. Baila Cholita, Salad. ¡Gobreza! ¡Somos turuco! ¡Nos lo pierdes! ¡Nos lo pierdes! ¡Para ti mi amor! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sabor! Sé que te hice daño, pero te extraño. Sé que tú estás sufriendo y lo comprendo. Porque este corazón está sufriendo al igual que tú. Porque este corazón está sufriendo al igual que tú. Pero todo terminó. Sé que el culpable fui yo. Solo me queda decir, perdóname por favor. Y que seas feliz, aunque no sea que a mi lado, porque te amo, que seas feliz. Y que seas feliz, aunque no sea que a mi lado, porque te amo, que seas feliz. ¡Suscríbete! 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 Perdóname por favor Pero todo terminó Sé que el culpable fui yo Solo me queda decir Perdóname por favor Y que seas feliz Aunque no sea aquí a mi lado Porque te amo Que seas feliz Y que seas feliz Aunque no sea aquí a mi lado Porque te amo Que seas feliz Zapatito 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 El Shalai es de Bolivia Y se baila en todo el mundo Pero todo terminó Sé que el culpable fui yo Solo me queda decir Perdóname por favor Pero todo terminó Sé que el culpable fui yo Solo me queda decir Perdóname por favor Y que seas feliz Te amo Y que seas feliz Y que seas feliz Trabajaré